Si quieres ver el partido en vivo y no perderte ningún gol, no olvides suscribirte, dar like al vídeo y comentar ahí abajo, entonces te estaremos dejando un link en la descripción con las instrucciones para poder hacerlo. Y dónde ver en vivo el partido Pachuca contra Santos. Pachuca contra Santos es uno de los partidos que se jugarán este sábado como parte de la jornada 13 del torneo apertura 2021 de la Liga MX en el Estadio Hidalgo. Es un duelo en el que ambos equipos buscan mantenerse en puestos de repesca y no quedar fuera de la pelea por alguno de los 12 lugares iniciales de Liguilla. Pachuca llega a esta fecha con un registro pobre, únicamente han conseguido cuatro triunfos en 11 juegos, frente a dos empates y cinco derrotas, además han recibido 12 goles y realizado 14, con un registro de 14 unidades de 33 posibles. Por su parte, Santos también se encuentran con números grises rumbo a la parte final del torneo, en los mismos 11 juegos registran tres triunfos, seis empates y dos derrotas, además han anotado 13 goles y recibido 9. Los laguneros tienen 15 puntos, ambos cuadros se encuentran en la lucha de la parte baja, por ello el duelo entre los dirigidos por Paulo Petzolano y los pupilos de Guillermo Almada tendrán que salir con un duro golpe de cara a la fecha final. El partido arranca a las 19 horas. Horario y donde ver en vivo el partido Pachuca contra Santos. Fecha y hora, sábado 16 de octubre a las 19 horas. Transmisión y canales, Marca Claro, YouTube, Claro Sports y Fox Sports 2.